Un cantador que ha nacido escuchando cante, y que cante, un cantador con fuerza, con poderío, un cantador cuya garganta es absolutamente prodigiosa, una garganta que sería capaz de hacer redoblar las campanas de Santa María, una garganta que ha paseado el nombre de Lebrija por los mejores escenarios del mundo, una garganta que nace en Barcelona, pero que podemos considerarla Lebrijana, cuestiones laborales de la familia, y él, mamá del cante de Lebrija, por supuesto, de Juan Peña, el Lebrijano, al que por cierto, recuerdo haberlo visto en este escenario. Este cantador, sin duda, ha sabido desenvolverse en una faceta interpretativa, en espectáculos, incluso teatrales, cantándole al baile. También, por supuesto, solo, ante el peligro, que el peligro soy ustedes. Él ha sabido defender la escuela de Lebrija como muy pocos, mantener el romanticismo de ese cante, de esa soleada, de esa bulería, y de lo que le echen, porque domina todo el campo y toda la baraja de los cantes. La guitarra la va a poner Juan Requena. Escúchenlo, escuchen la musicalidad de sus cuerdas. Y sobre todo, disfruten de la garganta prodigiosa y romántica de José Valencia. Muy buenas noches, Arco. Vamos a empezar haciendo un poquito por Malagueña y Bandolado, ¿vale? ¡Gracias! 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 Amén. 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 Que te perdía. ¡Ah! Y el viento se la llevó La tenia al lado mía Y el viento se la llevó Y el viento se la llevó Cuando un ratito salió Volaba más que corría 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 Música Dime la verdad, por Dios Dime la verdad, por Dios Dime la verdad por ti A ti nadie te camela Camela te quiere Me llámate Belén La veleta por variable Si yo soy la veleta Tú eres el aire Que la veleta Si el aire no la mueve Siempre está quieta Son tus ojos, ministro Ministro que me prendieron Y tu cuerpo a la calle Que me metieron Tu boca audiencia Y tu pecho la llave De la sentencia Hay el peñón de Gibraltar Hay el peñón de Gibraltar No tiene tantos cañones Como tiene en mi manera Que llene el pelo Sale de tu arcoba Sale de tu arcoba Coloradita Coloradita Como una amapola Como la infeliz rosa Ay, la hermosura Como la infeliz rosa Ay, la hermosura Que complace y alegra Y hay un traje dura Y está enojada Y está enojada Pasa del pecho al suelo Pasa del pecho al suelo La de la lucha Y está enojada Y ayer tarde, mamá Yo solito me asusté Y ayer tarde, mamá Yo solito me asusté Con una cucarachita Que va corriendo por la pared Arrímate, paloma Arrímate Que eres un buen Bien viejo Arrumbadito Ay, la hermosura Que no me compare nadie Que yo no tengo por qué Ay, aguanta y menos a usted Que venga a mí y me compare Y si lo quieres entender Bien claro está lo que yo digo De un consejo de amigo Ay, por si lo quieres escoger Cantando me paso el día De la alegría que yo tengo Cantando yo me paso el día Grande el querer que yo le tengo Viaja está hermosa Mujer ríao por allí paso temprano Nada más por verlao Llega regando geranio Colo de perlao Colo de perlao Por la mañana temprano Nada más La alegría que yo le tengo La alegría que yo le tengo Ahora voy a hacer un poquito Por cinguirilla ¿Vale? Si en el córner Allá atrás pudierais Hablar un poquito más bajito A los que estamos aquí arriba Nos vendría de perla Solo un poquito por favor Muchas gracias Gracias. 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 Para todos ustedes. ¡Vamos! 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 Y un día de feria se villao' Y un día de feria se villao' Y un día de feria se villao' Y apenas sale el sol por el oriente Tú me echaste una cadena con los grisos de tu frente Sin frío, sin cielo y calentura grande ¿Qué tendrá mi cuerpo? Si sería, si sería la muerte horrorosa Que me viene percibiendo ¡Vamos! 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 Cuando se marcha de noche No le pregunto a dónde va Y en mi tiniebla me quedo sola con mi soledad Y le pongo buena cara cuando regreso a mi vera Y hago ver que no me entero Entré despierta y dormía Y después, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga De los huesos de tanto querer? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¿Qué le voy a hacer si me duele la carga? ¡Gracias!